Buenas tardes, hermanos. Le doy gracias a Dios por la tener la oportunidad de poder compartir un martes más un poquito de la palabra de Dios que nos bendice, nos edifica, nos redargulle, y sobre todo que nos exhorta a ser cada día mejores. Espero con la ayuda del Espíritu Santo que esta palabra que habló a mi corazón fuertemente pueda llegar al suyo conforme a la necesidad de cada uno y conforme el poder precioso de Dios por medio de su Espíritu Santo. Mire, hay un coro muy lindo que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que dice, cuentan de un Dios, usted ya lo ha escuchado, creo, ¿verdad? Que hace maravillas dándole poder a su pueblo. Y lo hemos cantado muchas veces, nos bendice, nos edifica, pero cuando reparamos en él y analizamos un poquito a la par de la palabra, ¿verdad? La Biblia nos relata muchas veces como Dios tomando seres humanos con defectos, con debilidades, hacía obras poderosas a través de ellos. Mire, Dios es todopoderoso y con su palabra dice, dice la, en Génesis, ¿verdad? Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz, sepárense las aguas de las aguas y se separaron y así, con su boca él daba órdenes, él da órdenes y las cosas se realizan. Por una orden de Dios cae agua del cielo y provoca un diluvio y por la misma orden de Dios te determina. Por una orden de Dios cae fuego del cielo y destruye la ciudad de Sodoma y así. Tenemos muchas situaciones en las que Dios realmente no necesita de humanos para hacer grandes obras, para hacer milagros y para hacer portentos tan impresionantes, se puede decir así. Sin embargo, vemos que él decide escoger seres humanos como, como, como usted y como yo, y eso es lo lindo de este evangelio, que Dios nos escoge a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras faltas, a pesar de que no lo merecemos. Y quiero que me acompañe para, para analizar un poquito acerca de eso. Primera de Reyes 17.1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la boca, pero por la palabra de mi boca. Imagínense que Dios le permite a un hombre, que sea el que dé la orden para que el cielo se cierre y se cerró por tres años y no hubo lluvia, hasta que Elías dio la orden y empieza, empieza a llover. Y mire, cuando vemos, analizamos más adelante en versos de Santiago, que vamos a leer ahorita, vemos que Elías era un hombre, pues uno lo ve como un gran profeta de Dios, así, así, así nos, nos permite la palabra verlo, eso grandes milagros y prodigios, pero, pero Santiago lo describe como un hombre similar a nosotros. Acompáñenme a Santiago 5.17 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor, oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Y mire, hay otras versiones, si usted me acompaña, se las voy a enumerar nada más aquí para no extendernos mucho. Pero la LBA, pero la Biblia de las Américas describe, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. La NBE dice, Elías era un hombre débil como nosotros. La Biblia Serafín Ausejo dice, Elías de nuestra misma condición humana. Entonces vemos que en algunas versiones lo dice como pasiones, ¿verdad? Elías tenía pasiones similares a las nuestras. Otras versiones dice que tenía debilidades, que era tan débil como nosotros, que tenía las mismas, la misma condición humana. Y eso me permitía a mí tratar de entender, bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios obró a través de hombres. Pero, pero antes de que nos maravillemos de alguna manera de lo que esos hombres pudieron hacer con su boca o con sus manos, que reparemos un momentito en decir, sí, era un hombre tan débil, tan humano, tan con errores, con pasiones como las nuestras. Y eso no fue limitante para que Dios lo usara e hiciera por medio de él, por medio de su boca, por medio de una orden, milagros para testimonio de los que lo estaban viendo. Porque, mire, Dios hubiera podido hacer caer fuego del cielo sin necesidad de Elías. Dios hubiera podido hacer que dejara llover sin necesidad de Elías. Lo ha hecho otras veces. Pero en esta ocasión decide, como decía el corito, mostrar su poder, hacer milagros, dándole poder a su pueblo, a los que le creen, a los que se disponen, a los que están dispuestos a arriesgarse en actuar locamente, si lo ve así, pero creyéndole a un Dios todopoderoso. Esa palabra que vimos ahí, Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras, es la palabra griega 36-63, que es homoio patsés. Perdóneme si no le abro bien el griego, pero ahí está escrito. Y usted lo puede verificar si tiene una concordancia strong. Y significa afectado similarmente, sujeto a pasiones. Entonces vamos a parar aquí un poquito. No cree usted que Elías era un superhombre. Era afectado como es afectado usted y como soy afectada yo. Era un hombre de naturaleza semejante. Era un hombre de deseos semejantes, relativo a tener la misma calidad o tipo de deseos. Tenía flaquezas, tenía debilidades, tenía desaciertos como los tenemos nosotros. No fue siempre perfecto. Le falló al Señor. Vemos que un momento se deprime a tal punto de la muerte, como lo escribe la palabra, con una amenaza que le mandaron a decir. Ni siquiera fue la misma Isabel en persona, sino que le mandó el recado y dudó. Tuvo miedo, tanto que quería matarse. De sentimientos o afectos semejantes, sujeto a pasiones semejantes. Eso significa esta palabra en griego. Entonces, ese gran hombre de Dios, ese Elías que fue arrebatado por el Señor, que no vio muerte, era muy similar a nosotros. En cuanto a debilidades, en cuanto a pasiones, en cuanto a lo que Dios, mire, yo me imagino podría ser. Eso no lo dice la Biblia, pero eso es apúntemelo. Yo así lo creo, ¿verdad? Si era similar a nosotros, no será que una de esas tal vez Elías dudaba de que cuando Dios lo mandara, por ejemplo, a enfrentar a los a los profetas de Baal, haber ido con temor, haber ido tal vez el Señor y si no pasa nada, el Señor y son tantos y si se me lanzan, me van a hacer ceviche, ¿verdad? Pero Elías no dudó, Elías se enfrentó a sus miedos y actuó valientemente y le creyó al Señor y por la voz, por su palabra de la boca. Era una demostración del poder de Dios que hacía diferencia entre un hijo de Dios, entre un enviado de Dios y una persona no creyente, una persona que no le temía a Dios. Entonces, pero para eso, ¿se acuerda que hace como dos semanas, me parece que fue, que hablamos acerca de la medida de la fe? Para eso Dios necesita de nosotros cierto nivel de fe. Y hablamos la vez pasada que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad y que se vale decir como aquel padre le dijo al Señor, Señor, creo, pero ayuda en mi credibilidad, ayuda en mi falta de fe. Entonces, yo creo que sí, no es que sea permitido, digamos, pero se vale que todavía nuestra fe no haya sido hecha perfecta, que nuestra fe se esté perfeccionando, que nuestra fe esté madurando. Se vale porque Elías pues tenía también ciertas pasiones y debilidades similares a las nuestras, pero delante del Señor, acercarnos a Él confiadamente para que sea Él el que haga la obra y que su poder se perfeccione a través de nosotros y que nuestra fe sea ese zarpazo, no sé, que arrebate la bendición de Dios, sea ese activar el que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Mire cómo dice esta versión de Santiago 5 17, esta es la Biblia, lenguaje sencillo. Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera y durante tres años y medio no llovió sobre la tierra. ¿Se acuerda que leímos que le había pedido fervientemente a Dios? Me gustó como dice esta versión porque a veces nos explica un poquito, nos aterriza más la idea. Dice que Él le pidió con mucha confianza en Dios. ¿Qué significa eso? Mire, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra. Acercarse con confianza es sin miedo, sin temor, sin duda, sin decir, bueno Señor, y si no haces algo. Señor, y si yo voy y tú no me respaldas, Señor. No, es rechazar todo eso y acercarse con confianza, Señor, decirle Señor, si tú me estás enviando, tú vas a hacer la obra, Señor. Si tú me dijiste, yo solo voy a hacer el instrumento y tú vas a usar mi boca, mis manos o lo que tú quieras, Señor. Yo solo me dispongo conforme a tu voluntad. Entonces, analicemos qué significa esa palabra fervientemente que leímos o con mucha confianza, como dice aquí. Y la palabra griega 43, 36, que es proseujomay, que significa, mire, yo saqué solo algunas definiciones para tratar de entender qué significa es acercarse con fervor o pedirle al Señor con fervor. Y significa orar a Dios, suplicar, adorar o pedir. Se utiliza siempre de oración a Dios, pero también en alguna ocasión como pedir para la instrucción. Entonces, mire, aquí quisiera parar un momentito y analizar. Dice, él oró fervientemente a Dios. Oró con fe, eso nos da a entender. Oró con confianza, sabiendo que Dios le iba a responder. Pero al analizar este significado de la palabra, oró con adoración, con súplica, pero oró pidiendo una instrucción. Mire, muchas veces nosotros vamos y oramos por un enfermo y el enfermo no se sana. Y decimos, Señor, casi como chiquitito, mis manos no funcionan, Señor. Y no será que a veces no le pedimos antes al Señor la instrucción de qué es lo que Dios quería para esa vida. No para nosotros, porque no trata de nosotros lucirnos y que se haga la obra de Dios, sino de preguntarle, Señor, bueno, ¿cuál es tu plan? ¿Quieres levantar? Así como el Señor Jesús cuando se le acercó a aquel hombre que había nacido ciego y los que estaban con él, los discípulos, le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera ciego? Jesús sabía que al poner sus manos, él iba a orar un milagro, o sea, Dios iba a orar un milagro a través de él y sus ojos se iban a abrir, pero Jesús les contestó, este nació ciego para que el poder de Dios se manifestara en este momento. Entonces Jesús había tenido una previa comunión con Dios y en otras oportunidades yo les he compartido que me impresiona, bueno, no impresiona, pues era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero como el Señor Jesús apartaba antes, si ustedes se ponen a analizar antes de realizar un milagro poderoso o una gran manifestación de poder, él se apartaba y oraba, él tenía una comunicación con el Padre y seguro en esa oración ferviente, según la traducción que vimos ahorita, en esa adoración, en ese pedir las instrucciones al Señor para saber qué hacer, le era revelado, entonces él ya iba con confianza, hacer lo que le tocaba hacer, solo levantar su, solo extender su mano. Así le puse yo al mensaje, perdónenme que nosotros nos pongamos el, tomemos la atribución de poner títulos de los mensajes, ahora realmente es el Señor el que los envía, pero extiende tu mano, porque Dios te quiere usar. Entonces el Señor ya con la instrucción vino y extendió su mano y el ciego, que había nacido ciego, abrió los ojos. Ahí el Señor ya iba a lo seguro, ya no iba como vamos algunas veces nosotros, yo no sé usted, pero tal vez los de otro planeta sí, ¿verdad? Voy a adorar y voy a poner las manos, pero y si no pasa nada, y si hago el ridículo, y si no, y entonces empezamos con ese montón de pensamientos en la cabeza, ya cuando vamos, ya vamos, ya no vamos con fervor, porque no oramos, no adoramos, no pedimos instrucción, no tenemos fe, no tenemos confianza, y entonces perdimos el tiempo, y al final no lo, no dejamos que el poder de Dios se manifestara a través de nosotros y el Señor hiciera un milagro como, como el que hizo Jesús con este hombre, con Jesús con este ciego de nacimiento. Y mire, cuando vemos Elías, cuando hablaba, decía, delante, soy Elías, algo así, se presentaba, delante de quien estoy, el Señor, el Señor Dios me envía, el Señor delante de quien estoy. Él se mantenía en una constante oración ferviente, podríamos decir así, en un contacto constante con el Señor, en donde él estaba dando la instrucción, en donde él estaba diciendo que había que hacer. Yo me puse a leer unos versos antes de primera de Reyes 17 para ver si, si decía que el Señor le había dicho que llegara y que cerraba los cielos. La no revisé capítulos mucho antes, pero no encontré, fácilmente no encontré que el Señor le dijera ve y hiciera los cielos, ve y envía, ve. Si está ahí, perdóneme, no lo vi, pero como él tenía esa comunión constante, él sabía lo que Dios iba a hacer y él iba directo a hacer lo que Dios ya había preparado, porque pedía la instrucción, porque hacía lo que el Señor le había dicho, porque tenía esa constante comunión con el Señor. Acompáñenme a 2 Corintios 12, 9, en la primera parte, dice, y me ha dicho, mi gracia te basta, porque mi poder se muestra perfecto en tu debilidad. Mire, hay otra, la mayoría de versiones que conocemos dice, ¿verdad? Básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces, aquí unimos al verso anterior, Elías, un hombre con debilidades similares a las nuestras, que dejaba, perdóneme que yo una de los versos, que dejaba que el poder de Dios se perfeccionara, como dice esta versión, se hiciera perfecto, se mostrara perfecto en su debilidad, dándome a entender que el propósito, perdóneme que yo lo saque mi conclusión, ¿verdad? Pero uno de los propósitos de Dios para usar a su pueblo, para hacer señales, maravillas y prodigios, es como testimonio a los que no creen. Cuando ven a un hombre con debilidades similares a las de ellos, y que obra poderosamente, y que Dios lo respalda, es un testimonio para los que no creen, que hace diferencia entre un hijo de Dios, como lo hizo con Elías, y uno que no cree en él. Entonces, cuando reconocemos nuestra debilidad, decimos, sí señor, tengo temor, tengo esto, tengo lo otro, he fallado, he hecho esto, pero señor, que tu poder, como dice aquí, se muestre perfecto en mi debilidad. Ahí no va a quedar otra, no va a haber quien diga, qué pilas el hermano con lo que hizo. No, porque conocemos al hermano, a la hermana que Dios usó, y le vemos sus pies de barro, y le reconocemos sus defectos, y sabemos que tiene debilidades similares a los nuestros, pero que el poder de Dios se hizo perfecto a través de él, cuando oró, fervientemente, cuando decidió confiar en el Señor, y cuando decidió creer y actuar, conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad, no para lucirse él, no por el deseo que tenía que el hermano se sanara, sino porque pidió instrucción, y solo fue el instrumento que Dios usó. Entonces, mire, quiero que veamos algunos ejemplos. Yo quería traerle más ejemplos de manifestaciones de poder de Dios, tal vez en otra oportunidad, pero me quedé con uno que me impactó, y cuando vamos al verso de Éxodo 4, capítulo 4, verso del 2 al 5, el capítulo, o por lo menos esta parte del capítulo, empieza con este título, Moisés capacitado para hacer milagros, y mire, vamos a ver más adelante, pero para adelantarnos, y usted pueda ver el detalle este, Dios capacita a Moisés para actuar, lo capacita para que vaya y dé un mensaje, pero él se pone un poco, ¿cómo podríamos decir? Inseguro, incrédulo, y le dice, no señor, yo no sé hablar, y hemos hablado otras oportunidades de eso, ¿verdad? Y el señor lo reprende, y al final mandaron y va, pero este verso dice, Dios lo capacita para hacer milagros, y lo que Dios capacita en Moisés son sus manos. Si usted lee en la Biblia, en varios capítulos, por ejemplo, vamos a verlos ahorita, pero él viene y extiende la mano, y el señor hace el milagro, mire, el milagro lo hizo Dios, y podría haberlo hecho, sin que él extendiera la mano, pero fue capacitado para que usara sus manos, y me gustó tanto este mensaje, porque Dios ya nos dio la orden de que va a usar nuestras manos, ya nos habilitó y nos capacitó, y esto es un recordatorio tanto para mí, como para todo el que lo esté escuchando, es que en tu mano hay poder de parte de Dios, que él ya te capacitó y te habilitó para que tú extiendas tu mano y seas el instrumento de Dios. Y dice, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara, y él le dijo, échala en tierra, y él echó en tierra, y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola, y él extendió su mano y tomóla, y tornóse vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, y el Dios de Jacob. Entonces mire, aquí por eso le decía, Dios lo capacita y lo habilita para que use sus manos, y entiendo yo así entre líneas lo que quiere decir aquí, era, por esta capacitación, por esta habilitación de tus manos, creerán que se te ha aparecido Dios, y que Dios te ha enviado. Y empieza el ministerio, digámoslo así, de Moisés, verá, de liberar al pueblo de Israel, pero empieza un ministerio de señales, a través de las manos de Moisés, señales maravillosas, prodigios, que Dios puede hacer, y que ha hecho en otras oportunidades sin necesidad de humanos, pero que en esta oportunidad decide usar un hombre, con pasiones similares a las nuestras, y usar sus manos. Y mire, yo me ponía a pensar, cuando leíamos de Elías, que decía con debilidades similares a las nuestras, con condiciones similares a las nuestras, Moisés, con sus manos, mató a un egipcio. O sea, ni siquiera, perdóneme, que me perdone Moisés, verá, con el debido respeto, ni siquiera era un hombre que podía levantar manos limpias, porque había asesinado. Y él estaba en el desierto, huyendo de su pasado, huyendo de lo que había hecho. Cuando se le aparece el Señor, el Señor lo limpia, me imagino yo, lo perdona, y lo habilita en sus manos. Ahí donde había habido violencia, ahí donde había habido tal vez, tal vez había habido pecado, había habido debilidades, faltas, manifestaciones no de poder, sino al contrario. Dios decide, ahora yo te habilito para que cuando levantes, cuando extiendas tu mano, mi poder se haga perfecto en esa debilidad, ahí en tus manos. Y entonces, vamos a ver cómo Dios empieza a trabajar con las manos de Moisés. Acompáñenme a Éxodo 6, verso 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Y mire, yo había escuchado esas veces, lo había leído, incluso lo había compartido, pero no lo había entendido así como lo entendí ahora. Cuando vemos al pueblo de Israel, cómo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Yo lo había dicho, que había sido liberado con mano fuerte, con brazo extendido. Y entiendo, y así lo había entendido yo, que era la mano poderosa de Dios, y así es. Pero esa mano poderosa de Dios se manifestó a través de la mano de Moisés. Entonces, perdónenme que parafraseemos o juntemos como a la conclusión de todo, ¿verdad? El Señor liberó al pueblo de Israel con la mano poderosa de Moisés. Una mano débil, una mano imperfecta, una mano con condiciones similares a las nuestras, pero que dejó que el poder de Dios se hiciera perfecto en esa debilidad. Y vamos, no las vamos a leer todas, pero vamos a ver algunos ejemplos de donde Moisés extiende su mano y el poder de Dios se hace perfecto para testimonio de los que no creían o los que tenían que entender que el Dios Todopoderoso estaba usando a un hombre carnal, a un hombre de pasiones, a un hombre de debilidades. Éxodo 7, 19, acompáñenme. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Entonces, mire, aquí de alguna manera, pues le pasa, digamos así, el don, el, el, para que vaya a Aarón y lo haga, pero imagínese, le está diciendo a Dios, ve y extiende tu mano y el agua que tú toques se va a convertir en sangre. Y le dijo, vea los ríos, vea las corrientes, vea lo, no dice que vaya a las vasijas, pero dice que todas las vasijas en donde había agua se convierte en sangre. Entonces, yo veo aquí que Dios usa la mano de un hombre sin necesidad, solo para manifestar el poder perfecto, su perfecto poder en medio de la debilidad. Y aquí tiene que ver la fe de Moisés y tiene que ver la fe de Aarón para, para actuar, pero, pero sobre todo la disposición de decir, si me envía Señor, aquí estoy, yo solo soy el instrumento. Y esa es nuestra lucha que debe empezar en la mente, hermanos. Cuando el Señor nos da una orden, que entendamos que no van a ser nuestras manos poderosas las que van a hacer el milagro, va a ser la mano de Dios obrando a través de nosotros. Porque como le repito, cuando dice, y el Señor sacó a Israel con un brazo fuerte, con mano extendida, no fue la mano de Moisés, solamente. Fue la mano física de Moisés, pero fue el poder de Dios el que actuó. Entonces, cuando el Señor te envíe, no va a ser tu mano, tú vas a extender y al final tu mano va a ser el milagro, pero va a ser el poder de Dios obrando a través de ti. Mire, no sé mucho de electricidad, ni algo me acuerdo del colegio de física y eso, pero cuando el rayo cae sobre algo, un buen conductor de electricidad, por ejemplo una persona, el rayo sale por las manos de alguna manera. Él solo fue el instrumento para que atravesara por ahí el rayo, algo así. El poder de Dios y la mano extendida solo es el instrumento para que el poder de Dios atraviese. Acompáñenme a este verso también, Éxodo 5, pero Éxodo 8, 5. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, los arroyos y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Mire, yo estaba viendo un documental, la vez pasaba o algo con mi esposo y mis hijos, tengo idea, hace mucho tiempo, que hablaba de, para desatribuir, digamos, de alguna manera este milagro, empezaron a hacer una explicación científica, donde decía que pues había brotado sangre, o sea, el río se había convertido en sangre porque unas algas del mar habían producido y el color rojo y no sé qué, y no sé qué, y entonces ese cambio en el, no sé si el pH del agua o lo que sea, produjo un crecimiento más fuerte de ranas y las ranas al morir habían producido más moscas. Mire, tenían toda una explicación científica para toda la situación que se dio, ¿verdad? Y al final, no sé si es una anécdota que contaban también o era parte de, que decía que el mar rojo no se había abierto, sino que en esa época el mar descendía a tal punto donde se podía cruzar a pie. Y eso, eso, esto es una anécdota, entonces que estaba un catedrático contando esta parte y uno de los alumnos levantó la mano y gritó milagro, milagro, decía. ¿Por qué? Le dice, si no estás oyendo, que pudieron atravesar en seco. Sí, pero con ese poca agua se ahogaron todos los, los egipcios, ¿verdad? ¿Para qué le cuento esto? Para que aunque el hombre trate de explicar lo que quiera y poner el principio científico, siempre, al final, se quedan cortos, porque lo que Dios hizo ahí fue un milagro poderoso. Extendió su mano y con brazo fuerte lo sacó de Egipto. Pero volviendo a esto, entonces, viene y le dice a Aarón, a Moisés y a Aarón, por medio de la mano de Aarón, extiende tu mano y brotan ranas. Mire, Dios, así como hizo, que broten, dio su palabra en el principio cuando creó los cielos y la tierra y dice, y que broten todas criaturas en los mares y que broten de la tierra y que broten, él no hubiera podido enviar la palabra. Sin embargo, le dice, extiende tu mano, porque yo voy a hacer ahí mi milagro, pero quiero que el pueblo vea, que el mundo vea, que Faraón vea, que los incrédulos vean, que Dios usa a su pueblo para manifestar su poder. Acompáñenme a, mire, vemos aquí, si usted lee más adelante, vemos que los, los hechiceros encantadores, relata versos más adelante, que hicieron lo mismo, que extendieron su, su, su vara y se produjo sangre también, ¿verdad? Y, y creo que también, no, no soy segura si las ranas, pero, pero por lo menos la sangre sí, y copiaron el milagro de las serpientes, pero a la hora del, del convertir el la, el mar en sangre, el agua en sangre, ellos hicieron lo mismo, pero yo me ponía a pensar, mire, el enemigo trata de imitar y copiar el poder de Dios, pero se queda corto, y se queda ridículo al final, y lo peor es que los que creen en esas imitaciones de poder no se dan cuenta, porque si ellos tenían el poder para convertir el agua en sangre, ¿por qué no tenían el poder para desconvertirla, digámoslo así? ¿Verdad? Decir, bueno, ok, ya hicimos, ahora quitemos la sangre, y que, 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 que avergonzado Moisés y Aarón, no podían, ellos se lo estaban imitando, y el faraón y todos los demás no se dieron cuenta de eso, y a veces puede pasar, que falsos, mire, estamos viendo tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos complicados, donde se van a manifestar falsos ministros de Dios, y debemos ser muy cuidadosos, y pedirle la, la sabiduría al Espíritu Santo, para que, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, tener los ojos bien abiertos, y ver qué frutos están dando, para no ser engañados, para la luz de la palabra, verificar todo lo que dicen, para que nuestras señales engañosas, como hicieron los encantadores, nos desvíen, sino que estemos, eh, entrenados, como, como los del banco, ¿verdad?, que están todo el tiempo, eh, contando dinero y tocando dinero, son sus primeras capacitaciones, para que con el tacto ellos puedan distinguir cuándo un billete es falso y cuándo es verdadero, de la nueva manera, nosotros entrenados para cuando un milagro no venga de Dios, sino que sea un milagro poderoso nada más. Éxodo 14, 15 y 16, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídela, y entran los hijos de Israel por medio del mar seco. Mire, ya no seguimos sacando las demás manifestaciones que Dios hizo, las plagas que Dios hizo, pero en muchas de ellas, no sé si en todas, Moisés extendía la mano y sucedía, pero vemos aquí que cuando finalmente salen y van huyendo, y tienen al mar rojo en frente de ellos, y a los egipcios atrás, mire hermano, yo imagino que entró temor a Moisés, por no decir angustia, pánico y terror, ¿verdad?, y se puso a orar a Dios, dijo, bueno, así es como yo me comunico con él y le voy a decir, pero si Dios ya le había hecho que lo sea libre, y le dijo, no es tiempo de estar orando, extiende tu mano, extiende tu guarda, te di autoridad, extiéndela, y el mar se abre, y vemos que para, pasan en seco, y luego vuelve a extender su mano, y el mar se cierra, y mueren todos los egipcios, pero apliquemos esto a nuestra vida, mire, puede ser que tengamos situaciones difíciles de enfrente de nuestras, muros muy grandes que se han presentado, que problemas muy difíciles, que creemos que con nuestras fuerzas no vamos a poder, y tal vez estamos orando y orando y orando a Dios, y eso está bien, porque vimos que oró fervientemente a Dios, vimos el verso que decía de Elías, para pedir instrucción a Dios, y está bien, pero tengamos el oído listo para cuando diga, ok, ahora extiende tu mano, ahora vas a hacer milagros, y tener la, el valor, el coraje, la confianza sobre todo para decir, ok Señor, en tu nombre mi Dios, las puertas se abren, en tu nombre trabajos que habían estado cerrados, hoy se abren, en el nombre de Jesús, en tu nombre Señor, situaciones contrarias, adversas, difíciles, enfermedad, lo que sea, por muy grande que sea, no, no podríamos compararlo con el mar rojo, verdad, pero así de imposible como se mire, si Dios te dio vara de autoridad en tu mano, y te ha dicho extiende tu mano, es tiempo de que lo hagamos y le creamos al Señor, y vamos a ver cómo problemas, por mucho tiempo habíamos batallado, son desmenuzados, como muros son derribados, en el nombre de Jesús, es tiempo de levantar la mano, extender la mano, y levantar la vara, acompáñeme a Éxodo 17, 5 y 6, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que heriste al río, y ve, he aquí que yo estoy delante de ti sobre la peña de Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos, entonces mire, nuevamente aquí una manifestación de poder, el pueblo se había quedado sin agua, se había quedado sin líquido vital para su supervivencia, y viene y Moisés, ora, en esta oportunidad pienso yo que estaba válido, digámoslo así, que llegara y le clamara al Señor, no era tiempo de extender la mano y la vara como en frente al Mar Rojo, sino que llegar y pedir instrucción de lo que toca hacer, bueno Señor, y ahora que hacemos, el pueblo me está pidiendo agua, ¿qué hago? Ok, extiende tu mano nuevamente, y vas a tocar la roca, y ahí va a bordar agua, usted no cree que Dios tenía el poder suficiente para llevar al pueblo directo a las cataratas del Niágara, por ponerle un ejemplo, donde había suficiente agua para que bebieran, dice que era una multitud, no estoy segura, pero de más de 6 mil hombres, sin contar mujeres y niños, era mucho más creo yo, no estoy segura ahorita, pero imagínense, usted hubiera podido llevar directo ahí y no meter en problemas a Moisés, ¿por qué quería Dios que llegaran y le alegaran y hicieran? Ahí estaban, pero Dios permite situaciones así, para nuevamente demostrar su poder por medio de hombres con debilidades, con pasiones similares, con defectos, que pueden creer y confiar en Dios, y Dios usa su mano para manifestar nuevamente su poder y su gloria, dice que él tocó y brotó agua de la peña y fue suficiente para sustentar a todos los que venían con ellos, en la caravana, incluyendo animales, incluyendo camellos, que dice que toman agua como que fueran a cavarse los ríos, ¿verdad? Pero nuevamente extendiendo, haciendo milagros a través de la mano de Moisés. Acompáñenme a Éxodo 17, 11 y 12. Mire, y dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieron la debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Mire, llegó en el momento en el que el pueblo de Israel se enfrenta a Amalek, y hay una batalla. ¿Usted cree que Dios necesitaba que Moisés levantara sus manos para que fueran derrotados los amalecitas? No. Mire, vimos un montón de batallas, creo que fue en Josafat que le dijo, está quieto, y verás la gran salvación que vendrá. Y como Dios confundía al equipo, como lo hizo también con Gedeón, y confundía al pueblo enemigo, y ellos solidos se mataban, ellos salían huyendo, lo que sea, para que el pueblo no tuviera que pelear. Sin embargo, en esta oportunidad, los manda a pelear. Y en esta oportunidad, no entiendo por qué, más que la explicación que hemos estado viendo, demostrar su poder a través de las manos de hombres con defectos similares a las nuestras, pero demostrar su perfecto poder. Entonces, Moisés levantaba las manos, y el pueblo ganaba. Si la bajaba, el pueblo perdía. Dice que sus manos se cansaban. Yo me ponía a pensar y veía de alguna manera la figura. Han habido batallas en tu vida, en las que has estado levantando tus manos, y tal vez ya se cansaron. Y hoy el Señor trae esta palabra como un recordatorio de decir, no baje las manos. Si ya te cansaste, pide ayuda. Si ya te cansaste, hoy es el tiempo que estoy usando esta palabra para decirte, te levanto las manos, para que sigas clamando. Porque yo ya decreté la victoria sobre tu vida. Lo que te dije, lo que pediste, ya te fue hecho, ya te fue concedido. Pero sigue levantando tus manos, sigue clamando a Dios, sigue proclamando de alguna manera, levantar las manos, en señal de victoria, de lo que Dios ya hizo, y lo que va a terminar perfeccionando, para testimonio de muchos, y sobre todo para nuestro, para fortalecer nuestra fe. Entonces, repito, estamos viviendo un tiempo, hermanos, de extender las manos, y dejar que el poder de Dios se perfeccione, se manifieste. En una de las profecías del domingo, en el servicio, me parece que fue en el segundo servicio, decía que era un tiempo de extender la mano, y de algo así, parafrasear, pero un tiempo de extender la mano, y de ver la manifestación poderosa de Dios, a través de nuestras manos, a través de nuestra debilidad. Marcos 16, 14, acompañamos a pasarnos al Nuevo Testamento, para que no me diga, mire, hermana, está muy lindo los versos, pero eso fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento cambió la instrucción. No, acuérdense que el Nuevo Testamento solo se suma, ¿verdad? Y el Señor verifica, el Señor Jesús verifica o corrobora las palabras del Antiguo Testamento. Finalmente, se apareció a los once mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, mire, esto es el, vamos a leer el capítulo, el verso, o los versos que hablan de la gran comisión, así se titula. Cuando se aparece el Señor resucitado, y les envía, les comisiona a que vayan y cumplan. Ahora estoy como pasando de la estafeta, ¿verdad? Ahora les toca a ustedes y van a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Vamos a verlo más adelante, despacito. Pero me impresionaba, acuérdense que estamos hablando de que Dios usa las manos de hombres con pasiones y debilidades y condición semejante a la nuestra. Entonces, se le aparece a los once discípulos, que aunque no lo relata la Biblia, pero le apuesto que si se hubiera podido, diría, con once apóstoles, que estuvieron con Jesús, que vieron los milagros, que compartieron la gloria del Señor, con debilidades, pasiones y condiciones humanas similares a las nuestras. Porque lo primero que hace cuando nos aparece es que lo regaña por su incredulidad. Sí, mire, ellos estuvieron y vieron los milagros que él había hecho, y recibieron la instrucción de que yo me voy a ir, y voy a resucitar, y voy a hacer, y cuando le dijeron ya resucitó, no creyeron, y por eso lo está regañando. Entonces, de alguna manera, podemos decir que estos hombres también fallaban y dudaban, como lo hemos hecho a veces nosotros, dudando del poder de Dios, o cuestionándonos el poder de Dios. Y el Señor viene y los censura, los regaña, pero más adelante dice, lo reprendió por su falta de fe, y les dijo, después de que lo regañan, en el verso 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, mire, aquí vamos a hacer un paréntesis, un alto, y por eso se lo puse aquí en gorditas, en bol. Usted creyó en el Señor Jesús, yo creí en el Señor Jesús, yo creí en su muerte, su resurrección, yo decidí aceptarlo en mi vida como mi único y suficiente salvador. Yo decidí reconocer que por su muerte y por su resurrección, yo fui rescatada de la vana manera de vivir, de edad de mis padres, fui rescatada de mis delitos, de mis faltas, de mis pecados, de todos mis desaciertos. Y decidí, por medio de la Espíritu Santo, que recibo la bendición completa, recibo el paquete completo, el que Él nos ha nombrado ahora, reyes y sacerdotes, de un mejor pacto. Y entonces al creer, dice, estas señales os seguirán. Y eso no es sólo para mí, eso es para todo el que creyó. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les dañará. Voy a parar aquí un poquito. Y a veces, hermanos, oímos de las manifestaciones, liberaciones de demonios, de ese tipo de cosas, y decimos, sí, qué cardíaco el hermano, qué tremendo que hace eso. Pero eso está para todo el que cree. Para todo el que cree, el Señor ya le habilitó para que extienda su mano y deje que el poder de Dios obre poderosamente en su vida. Se manifieste como el rayo que cae a través de usted. Usted sólo es el conductor, usted sólo es el instrumento. Pero esta señal debería de seguirnos si creemos. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire qué tremenda bendición que hemos oído otras veces y que hemos creído. Pero no sé cuántos lo hemos practicado y cuántos hemos experimentado la respuesta de Dios obrando su poder a través de nosotros. Y como hablábamos antes, podría ser que no hemos visto el poder de Dios manifestarse. Primero porque no hemos orado ferventemente pidiendo la instrucción a Dios que es lo que quiere hacer. Nos dice, hermana, puedo ir a orar, amén, y vamos. Y está bien. Pero deberíamos antes tomaros un tiempo y decir, señor, ok, si tú me envías, yo voy. ¿Qué quieres que le diga al hermano o a la hermana? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué vas a hacer? Y llegar a lo seguro como el señor Jesús. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que el poder de Dios se perfeccione, se manifieste. Y mire, le quiero contar un pequeño testimonio. Hace unos 15 años ya, un poquito más o menos, mi abuelita detectaron cáncer. Y yo me acuerdo que cuando se dio la noticia yo iba muy mal a la iglesia. O sea, pues afectada, animó a la iglesia. Y ese domingo no predicó el apóstol. Predicó un hermano, un siervo de Dios, que Dios lo usa, es un evangelista. Y Dios lo usa en el ministerio evangelístico y es reconocido como un evangelista. En ese tiempo, pues, solo estaba en el área de evangelismo. Ahora ella es pastor. Y me acuerdo que predicó tan puntual y de acerca de la sanidad y que Dios subió a orar. Y mire, yo no sé qué, no me acuerdo el mensaje que dijo. Pero al terminar yo me le acerqué y le dije, hermano, perdón, usted puede orar por mi abuelita. Tiene esto y esto. Mi abuelita no era creyente. Y me dijo amén. Y fue, oró por mi abuelita. Y tengo, mire, fue una gran victoria primero, porque a mi casa no dejaban que entrara, a la casa de mis papás, pues, ¿verdad? No dejaban que entrara ninguno, ningún evangélico, puerta cerrada. Menos a predicar, menos a enseñar, menos a orar. Nosotros con mi esposo ni siquiera podíamos orar en la mesa con ellos. O sea, estaba vetado. Pero cuando él entró, no solo sanó a mi abuelita, porque llegó y le dijo, usted no va a morir de cáncer. Y efectivamente mi abuelita no murió de cáncer. Mire, mi abuelita sí tuvo un proceso de radioterapia, quimioterapia, pero pasó como dos años. Y de repente un día estaba cansada, pero bien físicamente, el cáncer lo chupa, lo consume a las personas. Ella estaba cansada, se acostó a dormir, y entró un proceso como de coma, donde el Señor me permitió incluso todavía ministrar su alma, y al día siguiente murió. Así como en paz. Entonces le dijo, no va a morir. Pero mire, con esa visita se abrieron puertas en mi casa, y de ahí en adelante nos dieron la libertad, y a veces todavía en la mesa. Mario, por favor, ore usted o rece, nos dicen a veces, porque ese es su lenguaje, pero se abrieron puertas espirituales con esa visita. Eso fue uno de los galardones, pero el principal fue que mi abuelita fue sanada. Al tiempito de eso, una tía cercana tenía cáncer, mucho más joven que mi abuelita. Tenía cáncer también. Y yo me acuerdo que yo, como soy abusiva, volví a buscar al hermano y le dije, mire hermano, fíjese que esto, 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 y puede usted ir a orar por mi tía. Me dieron permiso mis primos y mi tío, porque no eran creyentes, no son creyentes todavía, pero el Señor va a hacer la obra. Y fuimos a orar por mi tía. Y cuando llegamos, el hermano no oró por sanidad. El hermano no le dijo, usted se va a sanar. El hermano la bendijo, le ofreció el plan de salvación, y nos fuimos. Y al tiempo ya murió. ¿Qué le digo esto? Se le acabó el poder en las manos del hermano. No. Ese hermano Dios lo usa poderosamente. Como le dio el ministerio evangelista, le decía la vez pasada, va muy de la mano de la fe. Y sobre todo, seguro, ese hermano, yo no lo conozco así muy a detalle, pero me imagino que oraba al Señor fervientemente y escuchaba la instrucción de Dios. Y llegaba a hacer solo lo que Dios le decía. Él extendió su mano en las dos oportunidades. En una se sanó, en otra tal vez se salvó, porque no sé si le entregó su vida al Señor, de verdad, en su corazón. Ya estaba un poquito malita ella. Pero sí sé que él fue un instrumento que Dios usó. Y le muestro los dos ejemplos con la misma persona. Porque esa es la importancia de cuando veamos orar por un enfermo. Tal vez no se va a sanar, pero Dios quiere que se salve. Y eso es lo importante. Entonces, presentarse delante de Dios y hacer lo que Dios quiera. Solo ser el instrumento, luego de haber pedido la instrucción. Entonces, sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Mire, guárdeme ese verso. Vimos que se les aparece el resucitado, les da la gran comisión, la instrucción de lo que tiene que hacer. Dice que fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí vamos. Ahora acompáñenme al siguiente verso. Juan 14, 12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Se recuerda el verso que leímos. Nos dio la gran comisión, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ese verso le pone pie de página, le pone sello, le pone aval a este verso. Las obras que yo hice y aún mayores que yo harán, porque yo voy al Padre, yo me voy a sentar a la diestra de él. Y desde ahí ve, desde ahí lo estoy habilitando, desde ahí lo estoy delegando, desde ahí lo estoy enviando. Pero requiere de nosotros fe, confianza en Dios, seguridad en Dios y esa oración ferviente como la de días. De llegar delante del Señor, sí, Señor, aquí estoy. Úsame como instrumento, dame la instrucción precisa y ayúdame a obedecer paso por paso lo que tú vas a hacer. Amén. Entonces, mire, yo quiero que oremos en esta oportunidad para que sea el Señor por medio de mi boca, por medio de este mensaje, por medio de esta palabra, pero sobre todo por medio de su Espíritu Santo, quien hoy habilite esas manos para que las extendamos y cumplamos el propósito de Dios y que su poder obre perfectamente a través de nuestras debilidades. Pero sobre todo que entendamos el propósito en cada situación que el Señor nos envíe y que no tengamos temor de levantar nuestras manos y extenderla para con esa vara autoridad que nos ha sido dado para arrebatar las bendiciones y ver los milagros que Dios quiere obrar a través de su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos extendiendo nuestras manos, Señor, creyendo a tu palabra, creyendo en tu poder, Señor, que tu poder se perfeccione en medio de nuestra habilidad, Señor. Habilita, Padre, a tu pueblo en el nombre de Jesús por medio de tu poder y de tu santo espíritu a que cuando extendamos nuestras manos, Señor, sea tu poder el que obre, mi Dios. En el nombre de Jesús desautorizamos todo temor, todo miedo, toda duda, toda inseguridad, Señor, y clamamos por la llenura de tu santo espíritu para ser guiados en cada ocasión que levantemos nuestras manos y extendamos nuestra mano para ver tu poder actuar a través de nosotros, Padre. Desde ya te damos a ti la honra y la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por esta palabra. Recibala con fe, recibala con gozo y póngala en práctica, pongámosla en práctica. Y no se nos olvide que toda obra de poder, toda manifestación de poder que veamos, le demos la honra y la gloria al Señor. Bendiciones, nos vemos el próximo martes, si el Señor nos lo permite. Gracias. 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 Gracias.